Venga, escuchamos. Lo primero, yo entro y me encuentro que tengo una imagen de fondo. Una imagen en el fondo del escritorio consume recursos y nuestros ordenadores no están sobrados de recursos. Entonces, ¿qué hago? Pongo botón derecho y aquí aparece personalizar. Le doy a personalizar y se me abre una ventana. Y en esta ventana, la primera ventana desplegable, le doy y elijo donde pone color sólido. ¿Veis que inmediatamente el fondo se ha convertido en negro? Cierro y ya está. Ya tengo la pantalla como la quería.